Bueno, el 30 de mayo estamos festejando de cierta forma el Día Nacional de la Donación, todo en base al primer nacimiento de una mujer trasplantada, ¿no?, que lleva luz al haber recibido un trasplante hepático en un hospital público. En base a esto es que se están realizando diferentes actividades. Este año el INCUCAI lo que prevé es la docencia y poder transmitir a todos los estudiantes siendo el punto de partida para poder llegar a todos los hogares. Si bien siempre se hacen actividades a la comunidad, este año está todo destinado a los colegios. Es por eso que se están haciendo diferentes campañas. Nosotros también acá en Bragado vamos a comunicarnos con los colegios, sobre todo los secundarios, para empezar a dar las charlas de todo lo que tiene que ver con la donación y los diferentes niveles que esto compete, ¿no? Comenzar a concientizar a la sociedad desde la adolescencia, un poco, esta es la filosofía de este año del INCUCAI. Exactamente. Siempre hablamos que esto es un acto de solidaridad. Todo lo que trabajamos lo hacemos por un convencimiento de que si no hubiera solidaridad no habría tampoco donación. Entonces queremos transmitir, sabemos que siempre la comunidad lo que necesita es información porque la solidaridad siempre está presente y se demuestra día a día con diferentes acontecimientos. Quizás esto a veces necesita un poco más de información de parte nuestra para que la gente pueda saber cómo es un proceso de donación, qué es todo lo que conlleva la donación en sí y cómo podemos colaborar en cierta forma. Digo, pero se me ocurre, lo fundamental es el primer paso del donante en vida, la decisión. Se me ocurre, digo, que después, luego, sus familiares respeten dicha decisión, ¿verdad? Exactamente. Por eso la ley del donante presunto, bueno, y todo lo que es la ley que está ahora vigente hace que todos somos donantes salvo que expresemos el no, ¿sí? Es decir, si yo no manifesté en el documento o simplemente con el hecho de haber manifestado a mis familiares que soy donante, ya uno lo toma como que esa persona es donante, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que antes, por ahí, si en el documento no figuraba el sí o el no, se tomaba como que al no haber manifestación no se podía proseguir. Ahora, en todo procedimiento, si no hay nada en el documento que diga que no, se procede a la donación.